La chance para defensores. Olivares solo ahorita. El centro de Olivares. ¡Oh, un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensores! Apareció solito el capitán. Por atrás de todos. Para tocar la suave y compartir el primero. Gana defensores el florista. 1 a 0 sobre el Bois. Le hacen 2-1. Martínez Montagnoli, el autor de Gol, Gouks. Sobre Sebastián Martínez. Mete cara interna del pie zurdo para el primer gol del partido. Merecido el triunfo. Defensores era más lo mal que marcó el Bois. Y la cara en el banco del equipo local. Muchachos, Solchaga agachó la cabeza. Se sentó resignado. Explosión, obviamente, en el conjunto visitante. En el dragón. El primer gol en este campeonato para Gouks. El defensor de 39 años nacido en Lanús.